En este vídeo vamos a ver cómo sacar el máximo potencial de tus jugadores en modo carrera para las jóvenes promesas que vayáis fichando o jugadores que queréis que suban de media los consejos que debéis seguir para que suban al máximo, sacarles el máximo potencial y aprovechar también el potencial dinámico de modo carrera son unos consejos muy básicos, son cosas muy simples y tampoco es muy difícil sacar el máximo potencial de un jugador porque ya digo que son unos consejos muy simples y de mucha lógica Algo que sí es importante es la gestión de departamentos una nueva cosa que han añadido en este FC24 y es importante no porque directamente vaya a hacer que suban de media los jugadores sino que es muy importante para los jugadores de tu equipo el rendimiento que den y es muy importante cómo jueguen los partidos para la media que suban no va a subir igual de media si un jugador marca 10 goles en una temporada si un delantero marca 10 goles en una temporada así marca 20 porque va a subir pues obviamente mucho más y el rendimiento que tengan es bastante importante para aprovechar el potencial dinámico sobre todo al máximo y la gestión de departamentos es para que los jugadores tengan mejor rendimiento y es muy importante para el desarrollo de cada jugador y como sabemos tenemos un apartado para ataque, un apartado para el medio centro otro apartado para la defensa y otro para la portería como veis a la izquierda nos pone lo que tenemos conseguido en cuanto a estrellas que en este caso es 0 en todos los apartados y en la derecha nos pone lo que sería lo ideal y aquí pues necesitaríamos para ataque fichar a 1 y como vemos pues este primero es el mejor que cuesta 11.000 semanal y contrataríamos a este y como veis ya nos podría 5 conseguidos e intentaríamos pues conseguir lo más cercano a 17 posible porque hay un límite de entrenadores que se pueden fichar lo suyo es acercarse lo máximo posible a esos 17 que te piden el ataque a las 26 estrellas que te piden el medio centro al fin y al cabo conseguir las máximas estrellas posibles en cada departamento obviamente depende del equipo que cojamos en modo carrera pues va a ser más difícil o más fácil porque el presupuesto que tengas en este apartado pues es bastante diferente depende del equipo que cojas en este caso como nos hemos metido con el Real Madrid pues si lo podríamos fichar a bastantes más pero si te metes con un equipo de tercera o cuarta división tampoco pues te gastes aquí todo el presupuesto y hazlo un poco pues fichar a 1 o 2 por cada departamento y poco a poco temporada tras temporada lo vais mejorando y vamos a ponerlo otros ejemplos con Arda Guler que es uno de los jugadores con más potencial en este FC24 y un jugador que también bastante recomendado para fichar en vuestros modos carrera un jugador que tiene un potencial altísimo únicamente 18 años y como vemos pues bueno al fin y al cabo tiene unas muy buenas estadísticas como haríamos para mejorar lo máximo posible cuál es, como sabemos en qué posición ponerle cuál es el mejor plan de desarrollo como sabemos cuál es el que menos, el que más va a hacer que suba de media pues bueno, el plan de desarrollo que vamos a saber que tarda menos y que va a hacer que más suba de media a la larga pues es el que menos semana ponga arriba a la derecha como veis tanto falso 9 como activo como medio centro ofensivo tardan 16 semanas y ahora no tendríamos que fijar en las flechas donde suben los atributos como vemos aquí efecto ya no puede subir más aquí equilibrio tampoco puede subir más y aquí puede subir pues prácticamente todo como falso 9 encima sube finalización y posición de ataque que son dos cosas de las que menos tiene también la velocidad la sube un poco como veis aquí sube cosas donde flaquea bastante las estadísticas tanto a finalización como a posición de ataque encima sube todos los atributos y no tiene ningún límite en ninguno pero tardaría unas 16 semanas esto lo tenéis que ir cambiando con el transcurso de la temporada porque a lo mejor cuando finalizan estas 16 semanas en falso 9 os pone que tarda 23 y en una os pueden poner que tarde 5 semanas por ejemplo siempre la que menos tarde y en caso de que haya algunas igualadas pues os fijáis las estadísticas que más le suban donde tenga más estadísticas que mejorar pues es donde se recomienda que le pongáis el plan de entrenamiento y algo también bastante importante en los minutos que vaya teniendo el jugador durante la temporada porque obviamente el rendimiento que vaya teniendo es bastante importante y en el caso de Arda Guller en el Real Madrid pues seguramente la mejor opción sería cederlo porque hay un jugador ya en su posición que tiene más media después está también por aquí Bellingham bueno el Real Madrid tiene un centro del campo bastante amplio y si lo pones como extremo también está pues Rodrigo, Vinicius y prácticamente no va a tener minutos durante la temporada y si simuláis pues la temporada pues no va a subir prácticamente de media porque no va a jugar más que nada lo suyo en este caso si tenéis jugadores que no lleguen a la media de anuncia inicial obviamente cederlo por una o dos temporadas y después cuando regresen ya con una media pues más alta es cuando lo podríais utilizar porque que jueguen es lo más importante de cara que puedan subir de media en modo carrera y ya digo que si les ponéis un buen plan de desarrollo tienen buenos entrenadores, tienen buena soltura pues sí que vais a poder pues hacer que vuestros jugadores suban bastante de media y sacarles el potencial dinámico en caso de que no tengan minutos en caso de que no les pongáis buenos planes de desarrollo pues no vais a conseguir que lleguen a tanta media incluso es muy complicado que si no lo hacéis de esta forma consigan llegar incluso a su potencial normal y haciendo pues las cosas bien dándoles minutos, poniendo buenos planes de desarrollo y buenos entrenadores vais a conseguir sacarles un potencial dinámico bastante alto y hasta regular lo podéis llevar a 93-94 de media sin ningún tipo de problemas y algo bastante importante que también se me estaba olvidando pero que lo han añadido también en este FC24 es el plan de entrenamiento esto no es que influya directamente en que vuestro jugador vaya a subir más o menos de media lo que sí influye es en el rendimiento del jugador esto lo vais a tener que ir viendo en el transcurso de la temporada pero os voy a decir lo que yo he aprendido de esto hasta el momento con lo poco que llevamos de juego al portero siempre le pondría enfocado al rendimiento porque se cansa muy poco a los jugadores titulares le pondría a todos equilibrado equilibrado y se le aplicaría a todo el once inicial y esto es para que vuestro equipo tenga el mejor rendimiento posible al portero enfocado en el rendimiento y a todos los suplentes le pondría enfocado a rendimiento a los suplentes y no convocados le pondría enfocado a rendimiento porque al no jugar tanto no se cansan tanto y así vais a hacer que vuestro equipo tenga todo el equipo una soltura bastante alta que cuando jueguen lo hagan muy bien lo que afecta directamente a que suban más de media o menos y pues al fin y al cabo que también los jugadores estén descansados creo que este es el equilibrio perfecto entre, entre, pues bueno para que consigan tener la máxima soltura y la mejor forma física posible ya digo que a los suplentes le pongáis enfocado al rendimiento sin ningún tipo de problema porque no se van a cansar durante la temporada prácticamente, prácticamente nada comparado con el once inicial que os recomiendo que le pongáis equilibrado bueno, y esto yo creo que sería todo tampoco tiene una complicación muy alta con que les deis minutos con que, bueno, les pongáis un buen plan de desarrollo que, bueno, que la táctica para que no se cansen tampoco hay que hacer mucho hay que conseguir que tengan un buen rendimiento fijarse un poco en los planes de desarrollo y pues darle los minutos suficientes tampoco es excesivamente complicado subir de media a los jugadores en caso de que hagáis un modo carrera con un Real Madrid o un equipo que sea top y tengáis a un jugador que tiene una media muy baja distinta al resto, lo que he dicho antes cederlos, porque si no se os va a estancar si no tiene minutos os va a subir muy lento de media y esto, pues, es los consejos más básicos que tenéis que tener en cuenta para subir a jugadores de media en modo carrera y ya digo que con que cumpléis estos pasos que son muy pocos pasos pues vais a conseguir sacar ya el potencial dinámico de los jugadores que vayáis fichando ¡Gracias!